Música Seguimos atendiendo invitaciones de centros educativos de la ciudad que desean conocer a Rufino y su campaña y esta vez la invitación se ha hecho desde el Liceo Infantil Bambi en el barrio El Refugio Allí la comunidad estudiantil muy atenta conoció de la maleducada forma en que Rufino intenta actuar pero por fortuna los mismos niños intentaron corregir al personaje Lo acabé de ver, ¿es que yo estoy pintado aquí o qué? Me la recoge, yo lo acabé de ver ¿Usted lo acabé de ver? ¿Yo estoy pintado o qué? ¿Yo? Pero yo no quiero volver Una puesta en escena apoyada por actores de la Escuela de Arte en las Tablas logró hacer que Rufino tuviera un espacio en el cual enseñar a nuestros niños de importancia de cuidar y preservar el medio ambiente Una idea que complementa el trabajo que desde la institución se realiza Decidí invitar a Rufino debido a que Rufino hace parte de algo muy importante que es ayudar a cuidar el medio ambiente Entonces él nos enseña que es lo que no debemos hacer fuera de la calle con las señales de tránsito, que no debemos sacar las basuras nos enseñan a cómo debemos cuidar el medio ambiente Es un buen ejemplo porque él nos enseña aunque no habla, los niños visualizan mucho y aprenden de todas las cosas que él nos trae Regalos y sorpresas hicieron parte de la actividad que terminó en un divertido baile en el que Rufino se vio muy animado junto a sus amigos del Liceo Infantil Bambi Muy contentos quedaron los niños con su visita A mí me gustó porque enseña a no desperdiciar el agua a respetar el medio ambiente y que no hay que botar basura porque si no, ahí nos podemos quedar sin oxígeno y nos podemos morir Me gustó la actividad que no se debe botar la basura por todos lados ni menos gastar agua porque se está dañando el medio ambiente Así, Enlace Televisión una vez más cumplió con su compromiso contando con el apoyo de instituciones educativas que siguen creyendo en que es posible cambiar los malos hábitos y comportamientos por actitudes adecuadas para mejorar nuestro trabajo Le doy muchas gracias a Enlace Televisión porque nos enseñaron a Rufino Gracias Enlace Televisión por mostrarnos a Rufino